El concepto nace con una serie de recopilaciones y de experiencias de viaje en diferentes ciudades de México y del extranjero, se han reunido a una serie de profesionistas expertos en su área para poder llegar a este concepto, a este objetivo de amenizar en todos los sentidos. El concepto de UV es la búsqueda de la excelencia a todos los niveles. Hace un gran esfuerzo a nivel arquitectónico, diseño, selección de productos. Tratan de abarcar todos los aspectos del restaurante con un alto grado de calidad y se dan los medios para lograrlo. Crear un ambiente casual. De hecho, parte de nuestra oferta es mantener precios bastante accesibles para todo el público. Hacen el detalle hasta en el café. Traen el café Illy, que es un café italiano que hasta en Francia tiene prestigio. Fabrican ellos las nieves, se hace el pan en la casa. Trabajan los productos de aquí de la región como el atún, la langosta, los vinos de la región. Los meten en valor a través de los distribuidores de vinos. Música 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 Música